Aléjense de ellos, de favor. ¡Derecha, derecha, de favor! ¡Aime al frente, los dos, por favor! ¡Derecha, los dos! ¡Alejo a los dos! ¡Aquí al centro, abajo, de favor! ¡Derecha, los dos! ¡Aime al frente, abajo, de favor! ¡Aime! 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 ¡Aber, ahorita te regreso! ¡Lista a la derecha! ¡Los dos al frente, de favor! ¡Al centro, los dos, de favor! ¡Al centro, Angélica! Igual ya pasaron al centro hombre. Daime por aquí. Daime por aquí por favor. Los dos dos quedados, los dos quedados por favor. No vamos girar y como que el Lucas se nos de acá. Daime aquí al frente, por favor. Más para ahí. 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 Aquí a la derecha. Por aquí. Aquí los dos. Los dos aquí. Por favor. Aquí en la portada. Aquí enfrente. Aquí a la derecha. Gracias.